Ayer me pidió mi amor Porque me voy mañana, quiero entregarte mi amor Yo me iré por la madrugada Mis padres quieren separarnos y por eso me mandan muy lejos Pensarán que la distancia borrará los sentimientos Más mi amor será solo tuyo y tu amor solo será mío Ayer me pidió mi amor y llorando me lo dijo Júramelo por favor Que me amas y que sientes lo mismo Mas yo siempre te amaré Y solo pido lo mismo Ayer me dijo mi amor Estoy usando al oído No sé cuándo volveré Para darte mi cariño Mas conmigo tu estarás Y yo estaré contigo Ayer me pidió mi amor Y llorando me lo dijo Júramelo por favor Que me amas y que sientes lo mismo Mas yo siempre te amaré Y solo pido lo mismo No sé cuándo volveré O no sé cuándo volveré Gracias.